Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Ya listos y listas? Buenas noches, ¿todo bien? Buenas noches, ¿listos? Y todos listos. Ok. Ok. Miren, hoy les mandé a través del grupo de WhatsApp dos archivos. Uno que era de un tema anterior, que era sobre la factura, pero tiene una situación. La factura ya ahí les he incluido el código para que le pongan letras a los números. Me lo he preguntado a alguien y les dije que les iba a conseguir ese código. Entonces ahí, cuando a la factura le pone 10, 20, 10.50, eso te lo pone ahí, son, y te lo pone en letras, ¿verdad? Y les mandé el archivo de este día, ¿verdad? El que vamos a trabajar. Bueno, te voy a explicar así rapidito lo que es lo de la factura. Mira, en lo de la factura, que era un ejemplo de buscar V, más concatenar y no sé qué otra cosa. Este, ahí está esto, mira. Este es lo que te va a salir. Va, entonces la factura al final totaliza, ¿verdad? Como una cantidad. Esa cantidad, este, para que te diga son, cámara, para que te diga son, tanto, esto, ¿verdad? No, no, no ha activado la pantalla. Ah. Hoy sí. Para que te diga son tantos, ¿verdad? Y te dice la cantidad. Te das cuenta, esto en el fondo es una fórmula. Es una fórmula que lee el número. Y el número lo que hace es que lo pasa a través de una rutina y, pues, te pone la cantidad. Vaya, al final, si te das cuenta, la fórmula, la fórmula es numtext, así se llama. Y k28 es ahí donde vas a poner la celda donde está el valor. A esa le he pegado con el símbolo de Ampersand, que es concatenar USD, ¿ya? O sea, dólares, pues, si querés la palabra USD, si no, le concatenás la palabra dólares, ¿verdad? Yo no me recuerdo bien cómo se hace en lo de los cheques, pero este USD se le pone, porque una vez una, alguien me dijo que le pusiera dólares de Estados Unidos, de Norteamérica, algo así. Y, este, eso fue hace como 15 años, no sé, y me retrasaron el cheque, ¿verdad? Entonces, mejor se le pone USD, ¿verdad? Entonces, ahí, pero al final, el sufijo que le pongas o la frase final es la que le vas a poner entre las comillas, pues, aquí, mira. Entonces, vaya, ¿cómo es ese código? Mira, ese código, para comenzar el libro, el libro este debe estar guardado como habilitado para macros. Aquí está, mira, habilitado para macros, mira. Si ese libro no está habilitado para macros, y acá está, mira, el listado de factura, pongo el puntero encima y dice, hoja de cálculo habilitada para macros. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que... Ah, solo dólares, dice, ok. Entonces, solo le vas a poner aquí dólares, mira. Al final, dólares, mira. Bueno. Entonces, venís y lo vas a grabar, el archivo donde vas a convertir las cantidades a texto. Tiene que, archivo, guardar como, cuando lo vayas a guardar, ¿verdad? En cualquier parte, yo le voy a dar cancelar al final. Aquí, mira. Clic, mira. Clic, habilitado para macros. Si no, no te va a funcionar. Te va a funcionar en el momento, pero cuando lo cerres y lo vuelvas a abrir, ya no va a funcionar. Y aquí es posible que te salga la cantidad escrita, pero no la función. O te salga error. Vaya, programador. Visual Basic. Y a este es el código. La función, ahí estamos diciéndole aquí, estamos poniéndole, habilitando una función que se va a llamar número texto. Número guión bajo texto. Y donde dice el número, ahí es donde vas a colocar la celda. Así se llama el procedimiento. Este procedimiento está grabado en este libro, pero en la parte de Visual Basic, o sea, donde se hacen las macros. Por eso es que debe estar habilitado para macros. Y aquí está el procedimiento. No hay necesidad de cambiarle nada, sino que si este procedimiento lo marcas todo, hay que tener cuidado y lo marcas todo. Le puedes dar control 6 y te lo llevas a otro libro. No hay problema. Vaya, y lo vas a pegar en un módulo. Aquí, mira, si... Mira, factura digital, se llama el libro de Excel. Tiene las hojas que tiene que tener, pero yo le digo que voy a pegar eso en un módulo. Si no tienes un módulo, bueno, entonces venís y le vas a dar insertar módulo. Módulo 2. Y acá lo pegas. Control V, ¿verdad? Aquí ve. Y ahí lo pegas. Si no, no te va a funcionar. Vaya, después de pegarlo, le da a guardar al Visual Basic, ¿verdad? Y al libro le da a guardar habilitado para macros. Y te va a funcionar. ¿Cómo funciona esto? Pues no cuesta, mira. Mira, tengo estos números a la par. Vaya, voy a convertir el 135. Igual, como este ya tiene el código, pongo numnu. Mira. La función o el procedimiento se llama número texto. Dos clics. Y acá le indico la celda donde está el valor. Cerra paréntesis y ahí está llame. Eso, al final, ya sabes. ¿Qué le vas a pegostear? ¿Qué le vas a pegostear? Dólares. 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 Si lleva tilde o no lleva tilde, no sé. Dólares, mira. Pero como sale pegadito, F2. Y abrís comillas y le das un espacio. Y ahí está ya, mira. Dólares. Y si querés punto al final. Punto. Va. Ahora, la otra cantidad sería igual. Número a texto. Y 17. Y ahí te la dice, mira. La otra, igual. Número a texto. Esto. Y ahí te la dice. Vaya, si le quieres poner USD, ya sabes, ¿verdad? Andres. U.S. S.D. Si te sale pegado, ya sabes. Andres. Antes de la U, un espacio. Y ya sub. Y así. Entonces, el secreto de esto es este código. Mira. Programador. Visual Basic. Y dos clics en módulo 1. Porque ahí lo pegué. Ahí está el código. Si tocas algo de aquí, no te va a funcionar. Tienes que tener cuidado. Ahora. Este código también te lo he dejado aquí. Mira. Pegado. Aquí. Código para convertir letras a números. Y ahí te dice de que tienes que pegar. Darle un Visual Basic. Y el Basic es con C. Bueno. Y acá te lo pegué. Mira. En una forma de texto. Lo marcás. Y te lo llevas al libro que querés. Pero es un poco largo. Mira. Pero todo es necesario. Entonces. Esto. Mira. Yo cuando estaba estudiando. Hace un montón de tiempo. Esto no existía. Este lo buscas el código. Y te salen 50 formas de hacerlo. Pero antes no existía. El que lo tenía. No te lo pasaba. Entonces. Programar esto. Es puro Array. Puro Array. Varias. Varias cosas. Pero si ya está. No lo veo. No lo veo. Detalles. Entonces. Ahí se los dejo. Los mandé. ¿Verdad? Para que. Pues lo ocupen. Ya sabes. Es. Eso en el fondo. Todo que sea macro. O digitación de código. El Excel. Eh. Cuando lo vayas a abrir. Te va a decir. Mire. El antivirus. Pero. Mire. Esta cosa. Tiene. Tiene. Un código malicioso. Que no sé qué. Y no es virus. Sino que es. Es. Lo que estamos hablando. ¿Verdad? Bueno. Ahí le sacan provecho a eso. Hay varias maneras de hacerlo. Pero esta es la más fácil. Bueno. Entonces. Veamos. Mira. En la plataforma. Vamos a trabajar ahora. Con. Una búsqueda. Cuadro de búsqueda. Y le han denominado a esto. La lección 2.4. Ah. Una consulta de datos. Y esto. Eh. Vamos a ocupar varias cosas. Vamos a ocupar la función índice. Más coincidir. Más indirecto. Más concatenar. Entre otras. ¿Verdad? Entonces venís. Y vas a tener este cuadro. Mira. Este cuadro. Vos le vas a dar. Eh. Un enfoque. Eh. Personal. Definiendo ciertas cosas. Vas a tener. Tres líneas de productos. Voy a hacer más grande. Vas a tener tres líneas de productos. Y. Vas a tener. Ventas. Por varios años. Al menos cinco. Porque este cuadro. Te consulta. Cinco años. O sea. Desde el año actual. Incluyendo el actual. Cuatro para atrás. Verla. O. En otras palabras. Si yo. Marco el año dos mil trece. Serían. Trece más cuatro años. Para atrás. Llega hasta el nueve. Vaya. Y donde dice. Empresa uno. Dos. Tres. Y cuatro. Esos podrían ser. Tus proveedores. O distribuidores. Del producto. Por ejemplo. Si yo vendo. Repuestos. Y tengo cuatro empresas. Que me venden los repuestos. Entonces. Las ventas de la empresa uno. Pues ahí están. La empresa dos. La tres. La cuatro. Entonces. Es una consulta. De datos históricos. En este caso. Son de ventas. Vos puedes tener. En vez de ventas. Puedes tener visitas. Consultas. Cualquier cosa. ¿Verdad? Pero. Esto. Lo que hace. Es consultarte. Ahorita. Tres productos. Por cuatro empresas. Si querés ampliarlo. Se puede. Si querés disminuirlo. También. Bueno. Veámoslo en Excel. Verá. En Excel. La situación. Es la siguiente. Acá. Si yo le pongo. Dos mil trece. Verá. Que es el producto final. Verá. Si yo le pongo dos mil trece. Sería. Del año dos mil trece. Hacia atrás. Verá. Hacia atrás. Que yo voy a consultar. Entonces. ¿Cómo es la situación? Bueno. Tenemos una ficha. Donde tenemos el formulario de búsqueda. Acá. Arriba son los datos de búsqueda. Y abajo son los despliegues de información. Verá. Entonces venís. Y tenés. Tres cuadros. Bueno. Yo porque ya puse el producto cuatro. Que lo voy a adicionar. Pero yo me voy a quedar con tres. Y. Te lo voy a poner acá. Mejor. Mira. Datos. Validación de datos. Y. En la lista de productos. Yo puedo. Esto. Producto. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Porque manejo cuatro. Si yo no quiero manejar cuatro. Bueno. Bien fácil. Borro de la lista. El producto cuatro. Y. Esta hoja. No existe. La voy a eliminar. Porque el ejemplo es para tres. Bueno. Mira. Entonces. En. En el cuadro de consulta. Tengo tres líneas de productos. Si yo quiero cuatro. Entonces. Tendría que tener la información del producto cuatro. O sea. La ficha que acabo de tener. Crearla. O copiarla. Pegarla. Etcétera. Y ya la pongo acá. Y a la lista esta. Esta es una lista de validación digitada. Mira. Acá. Le pones producto cuatro. Vale. Para qué te sirve. Arriba de este formulario. Determinar el producto. Para determinar. En qué hoja vas a trabajar. Te das cuenta. Tenemos hoja de producto uno. Dos y tres. Entonces. Yo arriba. Voy a definir. Toda mi área de trabajo. Para lo de abajo. ¿Ya? Entonces. Cuando yo digo producto dos. Todo lo de abajo. Está sometido. Al sombrerito de producto dos. Entonces. Quiere decir que Excel. Me va a venir a buscar. A la ficha. O a la hoja de producto dos. ¿Ya? Bueno. Entonces. Si yo vengo. Y digo producto dos. Y después. Digo. Año dos mil doce. Y en vez de. Febrero. Yo le digo. Abril. Él ya sabe. Que va a estar buscando a cabra. Jamás se va a meter. En otro lado. ¿Estamos? Porque a menos que yo venga. Y cambie. A producto uno. Ahí sí. Hago tu rollo. Ya te voy a explicar. ¿Por qué? Vaya. Mira. ¿Cómo hacemos? Para que me salga. El año final. Esto es una lista desplegable. Si querés. Haces una lista desplegable. De los años. Y como vas a saber. Qué años tiene. Te venís a producto uno. O producto uno. Dos y tres. La estructura de esas hojas. Es idéntica. Lo único que va a cambiar. Son los valores. De las ventas. ¿Estamos? Entonces. Me voy a año. Y pongo filtro. Autofiltro. Y le doy clic. Y veo que tengo. Desde el año dos mil siete. Hasta el catorce. Nueve años. Creo que son. Bueno. Todo arranca. Dos mil siete. Hasta el catorce. Bueno. Esos años tengo. Y en la dos es lo mismo. Y en la tres es lo mismo. Porque todo es igual. ¿Ya? A menos de que. Algún producto. Lo hayas comenzado a vender. Otros años. ¿Verdad? Bueno. Pero digamos que todos son igual. Entonces venís. Acá. Colocas la lista desplegable. Y los meses. Ya sabes. ¿Verdad? Que son de enero a diciembre. Puede ser que un año. Tenga los doce meses. O. Solo siete. ¿O qué? Pero al final. O sea. Los meses son doce. Entonces venís. Y la lista desplegable. Vos vas a definir. Si la pones por aquí. Así. O si la digitás. ¿Cómo? Bueno. Ya vimos. Como hicimos la lista de. De validación desplegable. De producto uno. Vámonos. A donde dice. Seleccioné el año final. Datos. Validación de datos. Y acá. Si quieres. Tomas esta lista. Que te decía yo. Solo verifica. Qué años son. ¿Estamos? O si quieres. Dígitas ahí. ¿Verdad? Ahí ves. Año dos mil. Siete. Punto y coma. Año dos mil. Ocho. Punto y coma. Año dos mil. Nueve. Esa es cosa tuya. Yo voy a dejar la lista. Porque me es más fácil. Vaya. Y entonces haces la lista de validación acá. Para el mes. Es lo mismo. Venís. Y. En la lista de validación. Te va a salir así. ¿Verdad? Ahora. No le vayas a dejar digitar. Porque si digitas. Si alguien escribe cualquier cosa. Se te va a descomponer la fórmula. Tienes que poner lista de validación. Entonces con la lista de validación. Le das clic acá. Validación de datos. Y. Lista. Lista. Y ya sabes. Acá. Si quieres. Pones. Enero. Y en febrero. Y digitar los doce meses. Si quieres. Lo haces así. O. Elegir la lista. Yo me voy a quedar con la lista que tengo allá en la tabla. ¿Verdad? Estas. Pues sí. Porque. Son muchos meses. ¿Verdad? Pero. Igual. Como solo una vez lo vas a escribir. No. No. No amerita tanta situación. Vaya. Estos. Tres. Son. Listas de validaciones. ¿Y para qué me va a servir? Bueno. Me va a servir para delimitar. La. El modus operandus. Del cuadro de abajo. Desde el momento que yo digo. Producto uno. Agarro. Todo amarrado. A la primera hoja. Si yo cambio a producto tres. Todo amarrado. A la última hoja. ¿Estamos? Ok. Año. Pues. Pues sí. Para que me diga. Desde qué año despliego. O sea. Ese año. Más. Y menos cinco. Para atrás. Menos cuatro. Para atrás. Ok. Y mes. Ah no. Pues sí. Porque al final. Yo necesito específicamente. Partir de un mes. Adelante. ¿Verdad? Bueno. Pero. Donde dice mes y año. Veo yo el formato diferente. Sí. Vaya. Ok. Mes y año. Es producto de la función concatenar. Mira. Concatenar. Y concatenar. Ya sabes. Verdad. Que cuando concatenamos. Es que vas a unir expresiones. Verdad. O caracteres. Le estás diciendo. Izquierda de la C5. Ok. C5 es este. Perdón. No sería C5. Bueno. C5. Izquierda de C5. C5. Si te das cuenta. Es el mes. O sea. En otras palabras. Le estás diciendo. Que del mes agarras. Tres. Letras. Por eso dice. Abril. No abril. Sino que ABR. Agarras tres letras. Pegas un guión bajo. Y luego le decís. Que de la A8. Ya te voy a explicar. De la A8. Que sería el año. Vas a agarrar. Derecha. Sería al final. Si fuera el año de arriba. 2012. Yo me voy a la derecha. O sea. Al final. Al último carácter. Y dice que agarro del último carácter. Dos. Entonces. Agarraría el dos y el uno. Entonces. De ahí me sale. El acrónimo. ABR guión bajo. 12. Por ejemplo. Si yo cambio a enero. Me va a salir N. N guión 12. Vaya. Ok. Pero. Fíjate bien. ¿Por qué lee? Aquí estoy sacando. La abreviatura. De mes año. Cuando yo saco. Este acrónimo. Mes año. Es como que diga. ¿Qué? Año mes o mes año. Pero. Allá. Son dos cosas. Y aquí solo es una. Enero 12. Yo sé que es enero del 2012. Enero 11. Yo sé que es enero del 2011. Te das cuenta. En cambio. Arriba dice. Enero. 2012. Entonces. Pero arriba son dos campos. Pero abajo solo es uno. Entonces. Ya concatenado. Yo puedo concatenar dos cosas. Y desplegar en una. Ok. Mira. Vaya. Enero. Las tres partes de enero. La saca de arriba. Del mes. Pero. La derecha. De los dos últimos números del año. No la saca de arriba. ¿Por qué? Bueno. Porque arriba solo le indicas. El año final. El año. Que va a comenzar. La búsqueda para atrás. Pero son cinco. ¿Y por qué cinco? Porque cinco está en el listado. Y si solo buscaras uno. No. Entonces no hay problema. Esto lo agarras de aquí. La derecha. La agarras de arriba. Pero como son cinco. Ah. Y entonces. Bueno. Mira. Cuando le decís. En la lista despegable. El año específico. El Excel. Es campeón. En ocupar. Celdas de ayuda. ¿Verdad? Ni modo. Igualas el primer año. Al primer campo de búsqueda. Acá. Ok. Comenzamos todo en el dos mil doce. Y en la segunda. Le restas al año dos mil doce. Tenés. Ya el siguiente año. Al once le restas uno. Mira. Al diez le restas uno. Y al ocho le restas uno. Entonces. Con eso. Yo. Yo. Compuse. Cinco años de búsqueda. Entonces. Estas celdas. Que le vas. Que te va dando. El año anterior. El penúltimo. El antepenúltimo. Etcétera. Es el que le vas a quitar. Los dos últimos caracteres. Por eso aquí dice. Enero dos mil doce. Enero lo saca de arriba. Y dos mil once. Lo saca de abajo. Enero de arriba. Y diez de abajo. Mira. Por eso es que lee aquí. Porque son cinco años. Bueno. Entonces ya tenemos claro. De dónde sacamos. La conformación de n. De mejaño. Ya. Vaya. Fíjate bien. Mejaño es súper importante. Porque. Con mejaño. Vas a venir a buscar. Acá. Mira. Lo voy a concentrar en este. Empresa uno. Enero doce. ¿Verdad? 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 Como dice. Arriba dice. Producto tres. Me meto. Producto tres. Empresa uno. Y tengo que venir a buscar. El año dos mil doce. Ajá. Mira. Pero en el año dos mil doce. ¿Qué mes? A enero. Está arriba. Entonces se ubicó aquí. Aquí ve. Aquí se ubicó. Ahí se ubicó. ¿Verdad? N dos mil doce. ¿Te das cuenta? N dos mil doce. N dos mil doce. Producto tres. N dos mil doce. Producto tres. Dieciséis cincuenta y dos. Dieciséis cincuenta y dos. ¿Estamos? Aquí vamos a trabajar con eso. Con intersecciones. Vaya. Entonces. Importante. Delimitar arriba. En qué hoja vas a trabajar. Y eso es por el tipo de producto. Segundo. El año que vas a comenzar. Tu búsqueda. Y el mes. Con eso. ¿Qué le des? Ya sabes el artificio. Para convertir. Mes año. ¿Estamos? Bueno. Meses y años. Ahora nos vamos a ir. A lo que. Es la matriz. Como yo traigo. De la hoja producto tres. El valor. De enero dos mil doce. Once, diez, nueve y ocho. De la empresa uno. De la empresa dos. Y empresa tres. Y empresa cuatro. O. Le puedes decir así. Sucursal centro. Sucursal escalón. Sucursal no sé qué. Y sucursal no sé qué. Puedes cambiar esto. O sea. Tu producto uno. Con la venta por sucursal. ¿Cómo querrás? O país. Ok. Ahí vos vas a hacer la matriz. Eso sí. Que en producto tres. Aquí. Tiene que decir. Miren. El mismo dato. Que le vas a poner acá. Si yo aquí le pongo. Metro. Ah. Entonces aquí. Le tengo que venir a poner. Metro. Ejemplo. ¿Verdad? Porque si no. Mira. Voy a estar. Buscando una cosa. Que no está nombrada. Estamos. Le voy a regresar a como estaba. ¿Verdad? Estamos. Entonces aquí. Puedes armar esto. Vaya. Entonces. Entendimos. ¿Cómo vamos a buscar? Vaya. La empresa dos. Ya sabes. ¿Verdad? Que en el. En la hoja producto tres. Tenemos. Empresa uno. Dos. Tres. Y cuatro. O sucursales. Como querrás ponerle. ¿Ya? Ahora. Y todas delimitadas. Este campo. Mira que importante es. Este campo. Enero. O sea. Le han puesto fecha. Pero realmente. Eso es. En es. Mes año. ¿Verdad? El campo mes año. Es la misma función. Lo formé de la misma manera. Que lo formé. Acá. ¿Verdad? Acá. O sea. Me meto a producto tres. El campo fecha. Que sería mes año. Como está formado. Arriba te dice. Arriba te dice. Que. De enero. Has tomado. Los primeros tres caracteres. Ok. Concatenaste el guión bajo. Y del año. Has tomado los últimos dos caracteres. Y eso te dio. N guión bajo. Y ese N guión bajo. Si te das cuenta. Es este mismo. Mira. Por eso. Es que se conforma. De la misma manera. Bueno. Ahora. Se llegó el momento. De explicarte. Cómo yo. Cuando cambie aquí. A producto uno. Porque estos datos cambian. Bueno. Mira. Cuando vos. Tienes una hoja. ¿Verdad? Por ejemplo. Yo estoy. En la hoja. Ahorita. De consulta. Y si yo voy a hacer. Una suma. Una suma. Una suma. Y le digo. Que quiero sumar. Este. Empresa cuatro. Mira. Mira. Como. Estaba en una hoja. Y voy a saltar a otra. Para buscar un valor. Cuando yo salto a otra. El Excel me le pone. El nombre de la hoja. Signo de admiración. Y la celda. Donde estoy yo. O referencia. Ok. Esa celda. De la hoja producto uno. Más. La celda. De. La producto cuatro. Del producto dos. Mira. De la empresa cuatro. Del producto dos. Mira. Te das cuenta. Estoy sumando. El producto uno. Dos y tres. De la empresa cuatro. Mira. Salto. Al producto tres. Hoja producto tres. Empresa cuatro. Entonces. Ahí. Pues. Vas a darle. Enter. Y ahí te salen doce mil. Ajá. Pero. La fórmula. Mira lo que te muestra. La fórmula. Te muestra. Las referencias. Que están en G2. Todos los datos. Verdad. Pero. Una está en el producto uno. O la hoja producto uno. La otra está en otra otra hoja. Y en otra hoja. Entonces. Esto. Que está acá. Esto. Que está acá. Es. Una referencia. Con el nombre de una hoja. Para. Entonces. Si te das cuenta. Cuando vos venís. Y. En la empresa uno. Vamos a agarrar este dato. Le das dos clics. Te sale una fórmula. Un poco grande. Y esa fórmula. Está en la plataforma. Aquí está. Mira. Aquí está. Mira. Esta fórmula. Es. Una función índice. Ya está bien. Es una función índice. La función índice. Tiene. Nada más. Tres. Argumentos. Matriz de búsqueda. Fila. Y columna. Ah. Y eso. Porque es tan grande. Entonces. Ya vas a ver. ¿Por qué? Mira. Cuando vos venís. Y le decís. En la primera fila. Concentrate en la primera fila. En la empresa uno. Cuando vos le decís. Que querés el dato de la empresa uno. Del año dos mil doce. Ajá. Pero de. 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 De qué producto. Ah. Arriba le estás diciendo. Ya le dijiste. Mira. Arriba pusiste el sombrero. De lo que vas a buscar. La empresa uno. Del año. Del mes. Enero dos mil doce. De la hoja. Producto uno. Entonces Excel. Lo que va a hacer. Es venir. Y para mostrarte el dato este. Treinta y siete veintiséis. Excel. Lo que va a hacer es. Venirse a producto uno. Mira. Yo para efecto. Efecto de. De búsqueda. Mejor le voy a poner año dos mil siete. Ya vas a ver por qué. Porque si no. No salen. Muchos. Va. Mira. En la empresa uno. Va a ir a buscar el año. Enero dos mil siete. Mira. Del producto uno. Ok. Excel lo que hace. Para irte a buscar ese veinte. Cero ocho. Es esto. Mira. Ah. ¿Qué hoja voy a ir a buscar? Ah. Va a ir a buscar producto uno. Ajá. Se pasa a producto uno. Y. ¿Qué voy a buscar? N. Guión bajo cero dos. Cero siete. Mira. Producto uno. N. Guión bajo cero siete. Ahí está. Lo encontró. Ok. Si esta fuera mi matriz. Si esta fuera mi matriz de búsqueda. Ya encontré. Fecha. En qué columna está la empresa uno. Si fecha es mi es mi dato encontrado y yo quiero devolver. Ajá. Columna uno. Te das cuenta. Aquí estoy trabajando con matriz. Aquí está mi matriz. Mira. Si a mí me piden la empresa cuatro. ¿Qué columna sería la que voy a devolver? Si D era la uno. Es la dos. Tres. Cuatro. Vaya. Estamos. Te das cuenta cómo es. Entonces venimos y delimitamos todo. ¿Dónde delimitamos todo? Arriba. Cuando le decís producto uno. Le estás diciendo que vas a trabajar solo esta. Aunque mire bastantes. Vaya. Ahora. ¿Cómo sabe Excel que voy a trabajar en producto uno? Bueno. Por esto. Mira. Porque en la primera parte del índice. Debe llevar. Mira. Índice. La primera parte debe llevar matriz. ¿Y la matriz dónde está? Pues. Ah. La matriz es toda esta. Mira. Ajá. ¿Y eso qué es? Mira. La matriz te la está. Te la está jalando con indirecto y con catenar. Mira. Acá la matriz es C1 G97. Si te das cuenta. Me voy a producto uno. C1. C1 G97. Ok. Veamos. C1. Marcamos. Y nos vamos a G97. Vamos a ver hasta el final. G97. Ahí está. ¿Te das cuenta? Entonces. La matriz de búsqueda para estos ejercicios. Este ejercicio. Es esta. ¿Vale? Fecha. Empresa 1, 2, 3 y 4. Esa es la matriz de búsqueda. ¿Y fecha cómo lo saqué? Ya sabes. Concatenando aquello. Ajá. Y este y este mes y año. ¿A qué te parece? A este. A este. Entonces lo que tenés aquí en rojo. Lo voy a poner en rojo. Esos son tus valores a buscar. Así de sencillo. Y entonces arriba. No. Arriba solo es para acotar la búsqueda. Pero lo que vas a buscar es esto. Sí. Pero Excel. ¿Cómo sabe que voy a buscar? Bueno. Ya te voy a decir. Excel sabe que vas a buscar. Así. Mira. Igual. Mira. Ahí te sale el nombre de la empresa. El nombre de la hoja. Ok. Ajá. Mira. Indirecto. Indirecto. Lee. La celda. B. 3. Donde está el nombre de. El producto. Ajá. Y después. Después le concatena. ¿Qué le concatena? La referencia de la matriz. Ah. La referencia de la matriz. Y esa referencia de la matriz. ¿Dónde está? Y esto es como que hagas esto. Mira. ¿Se recuerdan? Bueno. Copiémosla. No nos compliquemos. Vamos a ver. Va. Y la referencia de la matriz es esta. Esta es la referencia de la matriz. Mira. P3. P3. Bueno. Perdón. No es P3. P3. Déjenme ver. Voy a copiarlo mejor. Lo voy a pegar bien. Aquí está. P3 es producto. Ya. Ya te voy a explicar por qué. La referencia de la matriz es esta. C1. G97. G97. Y C1. G97 es esto. De lo que buscas. Vale. Entonces con eso ya me dijo el rango. Ajá. ¿Y el rango de qué? De la hoja producto. Ya. Y ahora qué pasa. Ya vas a ver. Y este símbolo. Ya te lo expliqué. Mira. El símbolo de esto. Lo voy a hacer más grande. Este símbolo. Ese símbolo que es. El de admiración. Ok. En la primera parte de la matriz. Te la está diciendo. Con un montón de funciones. Todo esto. Todo eso que está marcado. Te lo está diciendo. Con indirecto. Con catenar. Y referencias. Fijas. Ajá. Pero qué te dice. Bueno. Al final. Es esto. Mira. La matriz te la conforma así. Mira. Igual. Eso. Concatenado a esto. Concatenado a esto. Mira. Algo así. Te la está diciendo. Ya. Entonces. ¿Qué quiere decir? Que. La primera parte de indirecto. Que es la matriz. Te la está sacando. De los datos que le está. Dando. Y eso. Fíjate bien. Cómo va a cambiar esto. Bueno. Ok. Busquemos producto dos. Ok. Mira. Aquí ve. Indirecto. Él hace toda esta conversión. Mira. Y te hace la dirección. De esta hoja. Te da. Te das cuenta. Entonces. Cuando vos cambias arriba. Qué producto. Queres. Lo que le está diciendo. En el fondo. Es la matriz. Que vas a ir a buscar. Entonces. Cuando venís. Y le decís. Producto tres. Lo que le está diciendo. A indirecto. Es que va a ir a buscar. A esta hoja. A la producto tres. ¿Estamos? ¿Cómo cambia esto? Lo que pasa es que. Se la está diciendo. De manera. Un poco. De lenguaje de Excel. Verá. Puras funciones. Mira. Pero. Ahí está asociado. En qué matriz va a buscar. Cuando vos cambias arriba. Mira. Cuando cambias arriba. Él cambia. Vaya. Estamos. Entonces. Ahí. Le digo la matriz. Ahora. La siguiente parte de. Índice. ¿Cuál es la siguiente parte de índice? Ya vimos cómo forma la matriz. Ya sé. Ya sé por qué busca en una hoja. Y por qué busca en otra. Y ya sé cómo saca ese nombre. Y va. Ahora. ¿Cuál es la segunda parte de índice? La matriz. En la segunda parte. Mira. Fila. Y la última parte. Columna. Ah. Ok. Y a qué te suenan estos nombres que están aquí. Estos nombres que están aquí. Como habíamos dicho. Cuando buscábamos. En índice. Que lo que está. Para abajo. Son filas. Y lo que está. Hacia acá. Son. Columnas. Entonces. Venís. Y. Este. Enero. Bion bajo. Cero siete. Es fila. Ajá. Ya sabes en qué hoja estás trabajando. Ya sabes en qué matriz. Ajá. Y. Índice. En el coincidir. Primero. Le está diciendo. Número de fila. Pero le está diciendo. Toda rara. Verdad. Le está diciendo. En pocas palabras. B ocho. Mira. B ocho. Qué es. B ocho. Esto. N. Guión bajo. Cero siete. Es el valor a buscar. ¿En dónde? En la matriz. De producto uno. Entonces viene Excel. Y como tenemos producto uno. Aquí está. Mira. Excel viene. Y se mete aquí. N cero siete. Excel se mete acá. Y busca. N cero siete. Aquí ve. En la matriz que le ha definido. Encuentra. N cero siete. Y se queda ahí parado. Ahí es lo que hemos hecho. Hasta la. Esta parte. Mira. Hasta el primer coincidir. De. El. En directo. Ahí encontré la fila. Si te das cuenta. Es lo mismo. Mira. Le estoy diciendo. Léame. La. A dónde está el. Mejaño. Y vaya a buscarlo. En la misma matriz. Mira. C uno. C noventa y siete. Es la misma matriz. Vamos. Vale. Ok. Y cero. No ya sabes. Coincidencia. Exacta. Ok. Y hoy. ¿Qué nos falta? ¿Qué te preguntan? Mira. ¿Qué te preguntan aquí? ¿Qué te preguntan ahí? O sea. Yo ya le dije. Que es enero. Cero siete. Ya lo encontré. Pero ¿qué me preguntan? ¿Cómo se llama eso? De empresa. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Columnas. Columnas. Y entonces. ¿Qué te está diciendo? Vaya a buscar en las columnas. Así como fue a buscar enero. En las filas. Vaya a buscar en las columnas. Lo que aquí dice. Empresa. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Entonces la segunda parte. De el coincidir. De este índice grande. Este segundo coincidir. Mira. Es columna. Pero dicho en lenguaje de indirecto y concatenar. Pero siempre habla. Y aquí que. En las columnas. ¿Cuál es la matriz de las columnas? Vaya mira. Te venís a producto uno. Porque estás en producto uno. Y la matriz de las columnas. ¿Cuál es? Ahí está. Esa es la matriz de las columnas. ¿O no? O sea. Si vos marcas todo. Estás equivocado. Porque estás buscando con coincidir. Y con coincidir vas a marcar cabeceras. ¿Estamos? Y esta cabecera. Mira. ¿Cuántas columnas hay ahí? Cuatro. ¿Estamos? Entonces venís. ¿Y qué andás buscando? Bueno. Bien fácil. Andás buscando. Una que sea igual a la que está ahí. Por ejemplo. Si yo ahí. En vez de empresa uno. Pongo. Los. Gavilanes. ¿Verdad? Y en mi matriz. De producto uno. Mira. En mi matriz. De producto uno. Aquí. En empresa uno. No pongo los gavilanes. Eh. No lo va a encontrar. ¿Estamos? Entonces. ¿Qué quiere decir? Que. Esta. Estos datos. De las. De acá. Deben ser. Exactamente. Iguales a estos. Porque los buscas. Entonces. Ahí tenemos que dejar esto. De empresa uno. Entonces viene. Y acá. En la segunda. El segundo coincidir. Del índice. Lo que te busca. Son las cabeceras. Mirá. La cabecera viene. Y la va a buscar. ¿A dónde la va a buscar? Ah. Bueno. La viene. Y la busca acá. Entonces la encuentra. ¿Estamos? Aquí ve. La encuentra. ¿Estamos? Entonces. Ya me debes. La ubica. Porque si no tienes un dato. No. O sea. Si no está. No es necesario que estén los cuatro. ¿Verdad? Entonces aquí. No hay vuelta de hoja. Ya sabemos. Que el índice. Que con una. Que le des. O sea. Si le das fila. Él te trae lo demás. Porque no te queda opción. ¿Eh? Si encuentras esto. Y marcas toda esta matriz. ¿Qué puede dar? Lo que te. Lo que está ahí. T. E. F. Bueno. Entonces este cuadro. Así funciona. Mira. Cambio. De producto. Inmediatamente el índice. Sabe que estoy aquí. Que voy a trabajar en la hoja. Producto dos. Ok. El año. Me sirve. Es una chafa. ¿Verdad? Pero me sirve para. Delimitar cinco. Ok. El mes. Sí. Porque digamos que. Es algo específico. Que voy a buscar. Febrero. Entonces. Todo esto. Lo que es año y mes. Lo convierto. A un valor a buscar. En filas. Feb. 08. Me vengo a producto 2. Busco aquí. En lo rojo. Feb. 08. No es ahí. Es aquí. Feb. 08. Mira. Feb. 08. Y Excel está parado aquí. Exactamente aquí. Mira. En el amarillo está exactamente Excel. Feb. 08. Ok. Ajá. Y ahora qué. Bueno. Ahora lo que le tengo que decir es. Jáleme la columna 1. 2. 3. Y 4. Y eso cómo lo hago. Con el coincidir columna. Bueno. Vení. Y. Esta fórmula. Nada más. Ahí te la he dejado una primera. Solo te la estoy explicando. ¿Verdad? Pero para que veas. Que se puede construir. Mira. Mira. Por eso es que marca acá. Esto. Lo viene a buscar. Empresa 1. Lo viene a buscar aquí. Ajá. Y como te dice que empresa 1. Ya lo encontró. Verdad. Empresa 1. En el caso de la 1. ¿Qué columna es? Según la matriz del índice. Según la matriz del índice. Estos datos son los que me puede dar. Ajá. Según la matriz del índice. ¿Qué empresa 1? ¿Qué columna es? La 1. La 1. No hay vuelta de hoja. Por eso es que también le han puesto 1, 2, 3. Entonces viene y te coloca la 1 acá. Pero ¿cómo lo iguala? Con el título. ¿Cómo lo iguala? Con el título de ahí. Y el título de aquí. Por eso si lo cambias. No te va a dar no determinado. Mira. Empresa. Y solo le voy a dar empresa. Mira. Y ya. 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 Ya no te lo conoce. Mira. Porque él va a buscar empresa 1. Pero cuando viene a la matriz. No está empresa 1. Si yo empresa 2. Le pongo 1. No sé qué va a pasar. ¿Verdad? Mira. Ahí sí. Mira. Te das cuenta. En el fondo. No importa el orden en el que esté. Porque él busca estos rótulos. Aquí. Y no importa el orden en el que los pongas. Para Excel. Pero para nosotros sí. Entonces acá. Esto está totalmente incorrecto. Esto se llama empresa 2. Y esto se llama empresa 1. Entonces. Como te digo. Por eso es bien importante dejar los rótulos iguales. Para que se produzca un efecto de igualdad. Pero en el fondo. No es que él me dé la columna 1, 2, 3. Él busca este rótulo. Acá. Y cuando lo encuentra. Me devuelve la intersección. Porque yo ya sé en qué fila estoy. Entonces. Fíjate bien. Él. Lo que hace es la intersección de fila. Y rótulo de columna. Obviamente eso. Coincide con una celda. ¿Por qué? Porque cuando yo marco esto. La intersección de esa matriz. De ambos. De la. Es este valor que está. Te viene. Y te va a dar el 3100. Y así la segunda. Como. Cambia. ¿Verdad? La fórmula al copiar. La cambia. Y así todas. Entonces si yo vengo. Y pongo el año 2014. Para que se llene todo. Mira. Se llenan todo. Entonces cuando te funciona. La primera fila. Te funcionó la primera fila. Para cualquier año. Todo esto. Lo copias. Es largo. La fórmula. Pero es bien importante. Entenderla. La fórmula. Si te das cuenta. Es bien grande. Es apantalladora. Pero realmente. Solo tiene tres partes. Si comenzas a trabajar. Individualmente. Cada parte. La vas a descifrar. Ya. Vaya. Primera parte. De la fórmula. La matriz. Ya sabemos. De dónde sale. De dónde sale. Del primer. Campo de validación. Ahí me dice. En qué hoja voy a trabajar. Vaya. Perfecto. Me paso entonces. A el valor buscado. Ajá. Pero el valor buscado. Está compuesto. Porque por año y mes. Ah no. Me concateno. Y llegó un acrónimo. Y ese acrónimo es. Tres pedazos del mes. Y dos del año. Guión bajo. Entonces. Acá. Metes el acrónimo. También mira. Entonces. Fechas te convierte en valor buscado. Es un tipo código. Pues digamos. Vaya. Entonces ya tengo. Mi valor buscado. En filas. Ajá. Ya estuvo. Ya me ubiqué. Pues. O sea. Yo ya me puedo ubicar. En el año. En todos los años. Y en que fila. Ahora yo te puedo dar las columnas. Esto lo podemos hacer también. Con unas funciones de búsqueda. Verdad. Sin complicarnos tanto. Verdad. Pero acá lo han hecho así con eso. Porque si ya tienes tu valor buscado. Te puedes venir a la data. Valor buscado. Y. Si fuera. Buscar V. Va a encontrar. Feb08. Verdad. Y se queda parado en el amarillo. ¿Estamos? Ojo. Si es con buscar V. He marcado toda la data. Y si yo me quiero llevar a empresa 1. Con buscar V. ¿Qué columna sería? ¿Columna 1? No. Con buscar V. Con buscar V. Marcas toda la data. Entonces. Buscar V. Tu valor buscado. Sería fecha. Pero como lo has marcado. Sería la columna 2. Lo que pasa es que es así. Mira. Buscar V. Siempre vas a marcar toda la matriz. Incluyendo el valor a buscar. En cambio. Con índice coincidir. No. Porque. Las filas. Las vas a encontrar. Con un coincidir. Y eso es independiente. Y las columnas. Las vas a encontrar. Con otro coincidir. Y eso es independiente. Si te das cuenta. Y lo que sobra. Lo que sobra. O sea. Lo que está adentro. Por decir algo. Son los valores. Eso que sobra. Donde estoy moviendo el mouse. Esos valores. Es la matriz. Del índice. Porque el índice. En el fondo. Lo que busca. Es darte valores. Pero. Para darte valores. Vos necesitas. Ubicarte. En filas. Verdad. En alguna posición. Hacia abajo. Y en alguna posición. Hacia adelante. Ah. Porque mi campo fecha. Está adelante. Pero si tu fecha. Pasaría a la celda H. Este ejemplo. Ya no lo podemos hacer. Con buscar V. Pero si lo podemos hacer. Con índice y coincidir. Porque índice y coincidir. No importa. Donde esté. Lo que. Lo que andes buscando. Porque es independiente. Estamos. Si te das cuenta. Mi valor buscado. Es fecha. Ya sea. Este aquí. O este. Al final. Yo siempre me voy a mover. Sobre. En esta columna. Ahora. Sobre. Las cabeceras. No importa. Donde estén. Yo siempre las voy a encontrar. Por eso te digo. De que. En índice y coincidir. Las posiciones. No importa. Donde estén los campos. Pero. Con buscar V. Si. Porque solo busca. Para adelante. Fecha. Y yo te puedo dar. Cualquiera de las cosas. Que estén aquí. Mira. Fecha. Y cualquiera de lo que esté adelante. Pero si fecha. Vos me comenzás a pedir. Digamos. Fecha no estuviera aquí. Por decir algo. Fecha estuviera acá. Solo lo voy a hacer rapidito. Fecha estuviera acá. Buscar V. No te va a dar. Empresa 1, 2, 3, 4. Porque no busca para atrás. Pero con el ejemplo que tenemos. Sí. Estamos. Entonces. Si yo marco esto. Con buscar V. Marco toda la data. Entonces. Si yo te pido empresa. Sería columna 2. Empresa 1. Si te pido empresa 4. ¿Qué columna sería? Si te pido con buscar V. Empresa 4. ¿Qué columna sería? Contalas todas. La columna 5. ¿Estamos? Por eso es que índice y coincidir. Son más poderosas que buscar V. Porque no te delimitan tanto. Vaya. Entonces. Este tips. De cómo se convierte la matriz. Esta es la primera parte. De ahí ya sabes. De qué buscas. Filas. Tu valor buscado es este. Y este. Vaya. Entonces venís. Y vas a hacer esto. Mira. Te lo voy a dejar de tarea. Cuando terminemos la clase. Vas a conformar este cuadro. Vaya. Yo si no me equivoco. Te ha llegado este cuadro. Con la primera función. Lo importante era. Que vieras. Qué tan complejo. Se puede hacer un cuadro. Por ejemplo. Puedes poner aquí. En vez de producto. Puedes poner. No sé. País. Un ejemplo. Y en empresa. Los distribuidores. Y ahí vas a estar. Qué. Son. Las ventas por país. Otra. Puedes poner. Sucursal. Y línea de. Y productos X. Y ahí tenés ventas de sucursal. Por productos. O puedes poner acá. No sé. La idea es que. Acá queda abierto. ¿Verdad? Ah. Y ojo. Por años. Eso sí. Que tenés que conformar esto. Verán los datos. O puedes poner así. En vez de producto. Puedes poner. En sí. Producto. Realmente. Es. La hoja. ¿Verdad? Puedes poner aquí. En vez de producto. Puedes poner persona X. Y esa persona. ¿Verdad? En vez de empresas. Pueden ser. Eh. Algo otro dato. No sé. Zonas. Algo así. Pues. Ya. Entonces. Esta. Esta persona. Tiene cuatro zonas. Y solo tiene tres. Pues solo tres. ¿Verdad? Aquí te van a salir los datos que estén. No te preocupes. Ahora. ¿Qué pasa? Con esto. Mira. Y aquí. Si yo agarro. El año 2009. Ajá. Y esta fórmula. La copio. Como dijimos. Que tenemos de 2007 en adelante. Y te sale ND. Para que no te salga ND. Y te salga. Así. Rayita. ¿Verdad? Porque rayita quiere decir que no está. ¿Verdad? ¿Cómo hacemos? Bueno. Toda esta función índice. Todo esto. Está bien. Y lo vamos a dar así. Y lo vamos a poner. Con la función para manejar error. ¿Cuál es? ¿Cuál es la función para manejar un error? Sí. 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 Entonces le vas a envolver. Toda esa gran función. Toda ese gran chorizo que está aquí. Mira. Toda ese gran chorizo que está ahí. Lo vas a envolver con sí. Error. La primera parte. La vas a dejar todita igual. ¿Verdad? Porque funciona. Le vas a dar punto y coma. Y en dado caso. Te salgan años que no. Nd. ¿Verdad? Le vas a poner dos rayitas. Parente. Comillas. Y cerras paréntesis de la sí. Punto error. Mira. Mira. Y ahí te sale rayitas. Y todo eso lo vas a copiar. ¿Verdad? Mira. Y aquí ya te queda más bonito. ¿Verdad? Venís. Y vos querés años del 2008. En 2008. Hacia atrás. ¿Verdad? 5. Sí. Pero solo tenés el 7 y el 8. Entonces. Los otros años. Nd. Es muy feo que te salga. ¿Verdad? Entonces vas a envolver esto. Con la función sí punto error. La primera parte es toda la función que está ahí. Punto y coma. Y la última parte es el manejo de error. ¿Verdad? Rayita. Rayita. Entonces ya se te mira más elegante. ¿Verdad? Y esto. Ya sabes que esto lo borras porque no lo necesitas. Entonces venís. Vas a hacer esto. Tu tarea es esta. Este cuadro. Vas a poner la lista de validación para año. Porque no está. Vos decidís si la haces así. O digitada. Vas a poner la lista de validación para mes. Vos decidís si la vas a poner así. Con selección. ¿Verdad? O digitada. Y vas a copiar la primera fórmula. No la vayas a tocar porque ya está bien. La vas a copiar así como la tengo aquí. ¿Verdad? La vas a copiar. Pero tu fórmula te va a dar Nd. Ya sabes por qué te va a dar Nd. ¿Verdad? Aquí ve. En estos años ve. Te va a dar Nd porque no tenés. Ya vas a ver. No tenés la función para el manejo de error. ¿Cuál es la función para el manejo de error? Así te va a salir, mira. Mira, te va a salir todo raro, ¿verdad? Mira, así te va a salir, mira. Nd, mira. Entonces, como te va a salir Nd. Vas a tener que quitar Nd envolviendo toda la función que te queda con sí.error. Entonces, cuando tengas esto, ya así como lo tengo yo, ya conformado, le vas a poner ahí tu nombre, Daniel R. de Rodríguez, ¿verdad? Aunque ya sé que en el WhatsApp cada quien sale y le vas a subir esta imagen, ¿ya? Vas a subir esta imagen y ahí yo voy a ver que pudiste poner lista de validación a producto, pudiste poner lista de validación a año, lista de validación a febrero. Luego, copiaste la fórmula y la envolviste con el manejo de error para que no salga Nd. La única manera que va a salir Nd aquí es que no esté los años o que alguien te haya venido a borrar acá. ¿Verdad? Porque si alguien te viene y te borró esto o no estén los datos, sí te puede salir un Nd o te va a afectar la forma 2007, ¿verdad? No sé, algo así. ¿Estamos? Vaya, entonces, lista de validación, producto, vos sabés que la vas a digitar, producto 1, 2, 3. O, si querés, haces así, mira, lista de producto, producto 1, 2, 3, y la agarrás, esa es cosa tuya. Pero en este caso, datos, ¿dónde está? Datos, validación de datos, yo aquí la escribí, mira, producto 1, punto y coma, producto 2, producto 3, ¿verdad? Sin espacios, ojo, porque así como está acá de producto, así debe llamarse la hoja. Si cometes el error de ponerle en tu lista de validación producto 1, ya alargaste, porque ese nombre, ya sabes que lo concatena, no te va a poder conformar el nombre de la hoja que va a ir a buscar. Entonces, no vas a poder amarrar tu búsqueda dinámica a la hoja específica, ¿ya? No vayas a salir entonces con que le vas a dar producto y espacio, ¿verdad? Porque eso no te va a furular y ya vas a ver, te va a dar error. Entonces, tiene que llamarse como es, mira, no me dejó pasar, mira. Por eso es importante la lista de validación. Entonces, en la lista de validación no le vayas a dejar espacio, porque si le dejas así, mira, producto 1, espacio. Bueno, ya, 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 solo producto 1 le voy a dejar espacio, mira. Bueno, mira, producto 1 sí me lo va a dejar agarrar, pero no te busca nada, mira. Y ya sabes por qué. Porque a la hora de concatenar producto 1 no está igual a la hoja, producto espacio 1. Ah, y si le cambio a la hoja producto espacio 1, o sea, aquí la gente prueba de todo, ¿verdad? Probá, ¿verdad? Paneles, pasteles. ¿Sabes por qué? Porque el problema es que Excel no maneja espacios. Ya, a ver, ¿verdad? Igual. Mira, sumo este. Ese más 1, digamos. Mira, mira. Mira cómo el nombre de la hoja, mira cómo se llama. Hay que tener cuidado, ¿verdad? Con esto. Yo te sugiero de que no trabajes con espacios. Yo voy a deshacer a varias. Vaya, está ahí, mira. Entonces, sí, tienes que tener cuidado con la lista de validaciones, mira. Todavía está mala. Vaya, hoy sí va a funcionar, mira. Mejor le doy para atrás varias veces y quiero ver. Mira, mira, acá, mira, porque aquí le puse producto 1, mira, en la hoja, mira. Hay que tener cuidado, o sea, tu nombre de validación debe ser exactamente a la hoja. Si le dejas espacio y te lo agarro a Excel, deja en los dos. Y si no, junto. Yo te sugiero que mejor, junto. Estamos, entonces, con las taritas que les quedan. Las tres listas de validaciones, producto, año, mes. ¿Ya? Copiar la fórmula de búsqueda para cinco años. Cinco años y cuatro empresas. Y quitar el error ND en caso de aparecer. ¿Cómo? Ya sabes, con la función sí.error, ¿verdad? ¿Verdad? Después de que todo está esto bien chévere. ¿Verdad? Entonces, le tomas foto y lo subís. Vaya, entonces, acá, después de esto, voy a poner esto normal, el internet. La página, venís y le da siguiente. Aquí está el video, si queréis lo mirar, es lo que hemos estado hablando. Y le da siguiente. Y está la cosa de laboratorio. ¿Verdad? ¿Cuántas preguntas son? Cuatro. ¿Verdad? ¿Verdad? Dice así, mira. Pregunte y contestémosla. En el ejercicio de consulta de datos, la sintaxis de la función para unir mes y año es, ya está bien, concatenar izquierda y le saca tres. Pega un guión bajo y derecha y le saca dos. ¿Es esa para sacar este dato? ¿Este dato? ¿Es esa la función para sacar el acrónimo FEP guión bajo cero ocho? Sí, verdadero. Verdadero. Vaya, te das cuenta. Entonces, venís y le das verdadero, ¿verdad? Y así toda, mira, lee bien la pregunta para que la contestes adecuadamente, ¿verdad? Y si no, tené abierto el libro y míralo. Este, ¿verdad? Bueno, entonces, si no tenemos preguntas, nos quedaríamos hasta aquí. Y el curso, recuerden que es de lunes a jueves. Nos vayan a conectar mañana. ¿Verdad? Porque no habría sesión. ¿Estamos? Estamos. Estamos. Vaya, pues, entonces, hacen la tareita y la suben al WhatsApp, ¿verdad? Entre hoy y mañana. Ahí hay tiempo, pero la idea es que la completen. Sería todo por el momento, pues. Buenas noches y hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué es eso? Se ponía una gran maravillosa de... Thanks.